El Peliculón Tagueados Producciones presenta El Recetario El Profesor no llegó, yo me voy Porque además tengo que ir a hacer unas vueltas para el vestuario Sí, claro que sí, es un profesor italiano Camínalo y por la ventana Buena cosa Buena sera Mabela Espero que hayan estudiado las escenas Señorina, ¿cómo está usted? Tome asiento Bueno, señorina, voy a revisar el monólogo suyo Hola Déjeme ver Sin libreto, no lo necesitan Maquepi, un actor, trabaja de memoria Un actor se prepara Gracias a todos por haber venido a la muestra final Si no me muevo, no me ven 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 Maestro Maestro Me vieron Maestro, por favor Diríjese a los alumnos Un aplauso Un aplauso, aplauso Bravo Bravo, excelente Gracias Maestro ¿Cómo viste a los actores? ¿Cree que todos pasan el curso? ¿Esto es una buena promoción? Ah, sí A ver, a ver, sí Esta cosa buena A ver Gracias Maestro ¿Qué tal esta promoción? Yo no sé si cree que tenemos futuro como actores ¿Por qué? ¿En serio cree usted que tiene talento? Sí, no, no, no Yo me quiero ir de pronto a otro país Hacer un reality Un programa de cocina Un programa de concurso No sé, algo grande Algo que me lanza la fama ¿Usted qué cree? ¿Será que podemos? ¿O hagamos algo usted y yo? Pues yo siempre quise hacer algo con usted Algo que nos volviera famosos Una pasta de la carbonara Con arotato chino, queso rallado y fettuccine Muchos los confundidos Pocos los elegidos Los resultados serán entregados de manera contundente aquí Por el profesor Gillo del Carpio Quien seleccionó a los mejores para participar en el Festival del Humor Por favor, maestro Gracias Gracias Más que cosa, gracias Bueno, más que cosa viendo yo todo este resultado Pienso que todos pasan el curso Sí, todos, todos Menos el señor Calvo Ahí está la puerta Fuera ¡Ay! ¡Ay! ¡Normal! ¡No, no, no! Tome aire Tome aire a ver yo lecho ¡Me tengo que seguir de cuentero! El recetario Cominzón